Se venían Indú y Newman a protagonizar la final del ICBC Nacional de Clubes. Ahí va Belisario Agulla para un Indú que ganaba 3 a 0 producto de un penal de Santiago Fernández. Los dos jugando con 14 por amonestaciones. Santiago Fernández mete este kick que le pica bien a Martín Cancelier y traicioneramente a Gozio y el Traibe Indú. Que premiaba al equipo que mejor venía haciendo las cosas. Al que después de un comienzo en el que hubo un leve dominio de Newman en los primeros 5 minutos. Inclusive Gutiérrez Aguada desperdició un penal fácil hongo. Lo concreto es que Indú se iba a ir al descanso arriba. 13 a 0. Y en el arranque del segundo tiempo desde la salida nomás volvió a presionar. Y a través de Mateu de buen partido. Francisco Mateu. Fíjense, 4 jugadores de Newman. Newman y el que termina prevaleciendo es el de Indú. Solo, miren. Igual es Trai. Y esto fue un poco la tónica del partido. Lo superó claramente con otra predisposición, otra concentración. Otro rigor físico. Los forwards de Indú dominaron a voluntad. Y de tanto en tanto acertaron con alguna jugada como esta. Como las que vimos anteriormente. Y ahora ya con Luca Iacchetti en la cancha. La jugada terminaba en la bandera derecha. Indú dominante. 25 a 0. La primera final que se define. Y un equipo queda en 0. Realmente muy superior Indú. Que de esta manera logra su noveno título en el Nacional de Clubes. La entidad de Torcuato. El club más ganador en el Nacional. Con 9 consagraciones. Mariano Cam when. So från fräl. Gracias. From Gab будем. Find out for just to him. Want to come to see this? Just to him. Even on what not? You come to see? You come to see... Right now. Let's focus. Gracias.